¿Es de los que está pensando en colocarse implantes monocuerpo? Os hacéis la pregunta de ¿Qué riesgos o complicaciones tiene realizarse este tipo de tratamientos? Pues mirad, hoy os lo vengo a contar. Vamos a hacer una generalidad de todas las cosas que pueden pasar en implantes monocuerpo y en vuestra cirugía. Sobre todo para vosotros, que lo tenéis en mente y os queréis hacer un tratamiento como ese. Así que, sentaos y vamos a por ello. Bien, los riesgos y complicaciones de los implantes monocuerpo la verdad es que es una maravilla esta sistemática de trabajo. Yo di con ella hace más o menos ya 10 años. Llevo unos cuantos casos realizados con este tipo de tratamiento y estoy tremendamente contento. Pero mucho, además, porque me permite hacer casos que de la técnica tradicional tendríamos que hacerlo con implantes tradicionales, hacer injertos óseos, tiempos de espera largos de cara al paciente y luego unos posoperatorios bastante curiosos. Pero, como todo en la vida, todo tiene unos pros y todo tiene unos contras. No todo es maravilloso en los implantes monocuerpo. ¿Qué es lo que suele pasar y qué le digo a mis alumnos en la especialidad de implantología, la cual imparto? ¿Qué tienen esos riesgos, este tipo de técnicas o este tipo de implantes? Pues es muy sencillo. Lo primero, el implante monocuerpo tiene un cuello muy estrecho. Ese cuello es el que hace que podamos doblarlo y podamos ponerlo en la posición preferida para luego realizar una prótesis sin condiciones. Pues ese cuello que se dobla con el tiempo, si no tienes cuidado, no tienes cuidado tú porque has mordido cosas excesivamente duras o vuestro clínico, vuestro odontólogo de referencia ha puesto las coronas de una determinada manera que no es la mejor del mundo, pues el problema que vais a tener es que ese cuello puede partirse. Si ese cuello se parte, el problema es que quitar un implante monocuerpo es más complicado que quitar un implante de dos piezas. ¿Por qué? Porque hay que comerse más hueso a la hora de quitarlo. Que tiene solución, evidentemente, al igual que el otro tipo de implante. Pero tenéis que saber que el cuello puede llegar a partirse. Y sobre todo si está doblado. Yo prefiero que los implantes que están doblados intentar ferulizarlo o unirlo a otro tipo de implante siempre y cuando se pueda. Y si no, pues dejarlo en una posición adecuada para que vosotros no podáis llegar a sobrecargarlo y por tanto tener problemas a medio-largo plazo. Ese es uno de los problemas que podéis encontraros. Gracias a Dios, el porcentaje de problemas de este tipo es mínimo. Porque después de muchos implantes colocados de este tipo, desde el 2014 para acá, no he tenido casi fracturas de este tipo de implantes. Pero puede pasar. Y dos, uno de los problemas que hay, pero eso es un fallo de diagnóstico y de planificación por parte del clínico, es que se os quede un muñón muy chiquitito del implante monocuerpo muy pequeño que haga que la corona no tenga suficiente superficie de adhesión y haga que la corona se esté descementando cada dos por tres. Eso es otro de los problemas que puede tener un implante monocuerpo porque ese implante es un implante para cementar, no para atornillar, que es otro tipo de técnica que os he explicado en otros vídeos anteriormente. Podéis verlos en nuestro canal de YouTube de Implant Detective. Por tanto, en conclusión, ¿qué o cuáles son los problemas que podéis tener con un implante monocuerpo? Principalmente, esa parte del cuello y el pequeñito espacio que podáis tener. Pero ya os digo que eso es más un error diagnóstico que un problema que pueda tener el implante. Son maravillosos, pero como os he dicho en otros vídeos, no es para todo el mundo. Por eso, para evitar, por ejemplo, ese problema que yo os decía, ese error de diagnóstico, ese error de planificación, que se quede muy pequeñito y que se pueda ascementar la corona. Así que, vamos a hacer las cosas bien. Que vuestro odontólogo de referencia sea especialista en implantes monocuerpo para que os dé una muy buena solución y que no tengáis problemas como el de que se parta el cuello, que gracias a Dios, como bien os decía, es algo muy raro que se dé. Así que, espero que os haya servido este consejo. Os esperamos en el canal de YouTube. Suscribiros al canal, dejarnos mensajes, que encantados os contestaremos a todas vuestras dudas. Así que, como siempre os digo, cuidaros mucho. Ahora, más que nunca.